Muchas novedades, lo primero tiene que ver con estudiantes, lo decíamos en la apertura, hoy 21 a 30 partidos frente al Deportivo Maipú, es la gran chance para el Celeste en caso de ganar, de clasificar al Pentágono al final y estar a cuatro partidos de la BN, ni más ni menos. Bueno, todo eso será frente a un equipo siempre complicado, siempre difícil, muy mañoso, muy de la categoría como es el Deportivo Maipú. Un equipo celeste que, bueno, va a estar con algunas, digamos, remendado en algunos sectores de la cancha. No estará Nicolás Fogli, que llegó a las cinco tarjetas amarillas, no estará Lucas Suárez, que fue expulsado en el partido frente a Desamparados, tampoco estará Cabrera, también que llegó a las cinco tarjetas amarillas en Colorado, que es, bueno, referente y hombre clave en la andameja de estudiantes. No estará Miranda lesionado, estará Ferreira, estará Sepúlveda, bueno, veremos cómo Vázquez puede al menos llegar a amalgamar cierta falta. Lo vemos aquí en la imagen, Pedro Alta va a ser el arquero, Benavides, Alan Bester, Maxi Esbrum, que estaría retrocediendo del centro de la cancha para ser marcador central, y la autora Formica, que va a estar reemplazándolo a el propio Suárez, con Ceresole, Botino, Beraldi o Lucas Oviedo. Bueno, de los tres seguramente uno quedará afuera. Caineli, el hombre más importante por el sector izquierdo, Bruno Sepúlveda y el paragoyo Javier Ferreira. Sería el once de Marcelo Vázquez esta noche, 21 a 30, en el Candini, frente al Deportivo Maipú. Insisto, lo importante es que si estudiantes gana, clasifica al Pentágono al final, con los equipos de la otra zona. En caso de que no lo haga, bueno, hay que ver qué otros resultados pueden llegar a darse, pero bueno, de todas maneras muy cerca el conjunto río cuartense. Un poco más tarde, y bueno, más o menos cerca en nuestra ciudad, a las 22, estará jugando Banda Norte en el gimnasio, frente al 9 de Julio de Morteros. Es el tercer juego de la serie, el verde obligado a ganar. Si no gana el conjunto verde, tiene que jugar el próximo domingo, perdón, si gana, juega el próximo domingo, en Río Cuarto justamente, frente al 9 de Julio de Morteros, buscando el quinto juego de la serie, que ya tiene los dos primeros del conjunto morterense. Así que bueno, con el verde es una empresa complicada, es difícil, pero sabe también que, digamos, depende de sí en términos de poder quedarse con esta liga provincial. Lo decía Manuel Garero aquí, el presupuesto que tiene el 9 de Julio, la estructura, la infraestructura, la apetencia de ascenso es realmente muy, pero muy importante. Pero bueno, ¿quién le quita el sueño de Banda Norte? Que ha hecho realmente una muy, pero muy buena temporada en esta liga provincial. Hoy Superliga, hoy estará jugando Boca en el Estadio 15 de Abril, en la cancha de Unión de Santa Fe. Será a las 21.30 el partido, siempre un partido complicado, jugar allí frente al equipo de Leo Madelon. Antes lo hará San Lorenzo con Argentinos Juniors. Ya estaremos compartiendo la placa con los partidos de esta fecha, como vemos aquí, la jornada 21, comenzando hoy, Estadio Pedro Videgain, en el nuevo gasómetro, a las 19, San Lorenzo con Argentinos. Lo dicho, en el 15 de Abril, Unión va a jugar su partido frente a Boca, que viajó el día de ayer rumbo a Santa Fe. Bueno, siempre un choque complicado para el conjunto. Ya no hice la grilla de partidos de esta fecha a 21 que tiene la Superliga. El último momento, la noticia que está empezando a circular de hace un par de horas no más, de cierto rumor que se daba desde el día de ayer a una confirmación que puede ser hoy, 17.45, podría hablar Pablo Guiñasu del Cholo, porque estaría anunciando el retiro del fútbol profesional. El Cholo Pablo Guiñasu, vemos esta imagen que es icónica. Esto es la cancha de Old Boys, el día del ascenso de talleres a primera, después de muchísimo tiempo, con gol del Cholo, que es una cruciada porque no es un futbolista que haya hecho tantos goles, pero no fue el gol del ascenso en cancha de Old Boys allá por el año 2016. Esto no está confirmado, pero bueno, cuando estos rumores comienzan a salir o reflotar, tienen que ver con lo mismo. Estaría hablando el Cholo, 17.45. Alguien que simboliza tanto en este nuevo taller, desde lo futbolístico, pero fundamentalmente desde el ejemplo, tipo que predica con el ejemplo, que es un profesional incunable, ya con 40 años, habiendo hecho una carrera extraordinaria en Independiente, en el fútbol italiano, en Uso de Rosario, en talleres en Inter de Porto Alegre, en Libertad de Paraguay. Después vamos a buscar, porque hay una canción que le hicieron la gente de Inter, un rock en portugués, los gaúchos, realmente es muy, pero muy interesante, de lo que significa el Cholo. Y aparte, esto siempre lo decimos, un tipo que es nuestro, porque es de la zona, porque representa valores que todo buen deportista tiene que dar como ejemplo para con los más chicos, un tipo muy accesible, muy afable, Dani, vos lo conoces bien, realmente sería casi que un suceso muy importante para el mundo talleres después de haber quedado fuera de Copa Libertadores. Bueno, Guiñazú, si no es hoy, si no lo anuncia hoy, será seguramente en un momento no muy lejano, por la edad, pero fundamentalmente también por esto de, bueno, ya ciclos que se cierran, cuestiones que quedan un poco en esa situación, y bueno, pensar a futuro. Dicen también que podría ser uno de los vicepresidentes de Andrés Fassi, quien es presidente de Talleres, y el encargado, el alma mater, de que toda esta gran institución, esta cuestión popular, sin igual que el taller de Córdoba, tenga el crecimiento que tenga. Así que bueno, esto es de hace minutos nomás que trascendió de lo que era casi extraoficial, digamos que apenas oficializándose, así que bueno, todo el mundo de Talleres, nuestra querida Cami, se le pianta un lagrimón con lo que puede ser el retiro del cholo Pablo Guiñazú. Y si le parece, chicos, tenemos un par de recuerditos, hace un par de imágenes para comentar en una jornada, en este primero de marzo, cuando quieras Martín, vamos con cualquiera de las plaquitas que tenemos preparadas, porque bueno, siempre lo decimos en esto, van algunas cuestiones, hoy se cumplen 13 años del primer gol de Messi con la selección de Argentina de fútbol, ni más ni menos, fue en Alemania, frente a Croacia, en la previa de Alemania 2006, justamente de la Copa del Mundo, con la número 19, fue el número que usó en esa Copa del Mundo, aquí el croata que lo está marcando, bueno, sin duda es que tanto, tanto tiempo que pasa y tanto que ha hecho Messi, que bueno, entre otras cosas, es el máximo goleador que tiene la selección argentina de fútbol, muy difícil que a quien pueda quitarle ese cetro en un año particular, donde insistimos, ahora en marzo mismo podría ser la vuelta de Lío en la selección, y esperando por lo que será, ni más ni menos que la Copa América. Y cerramos con un debutante, torneo metropolitano 1976, año de Boca, Boca ganó el Metro y el Nacional, ¿quién es el que debute en esta foto? ¿Quiénes son? Son dos ex técnicos de la selección argentina de fútbol, el que debute es este que tiene la camiseta de Newells, el número 2, un personaje sin igual, el padre de muchísimas criaturas futbolísticas, este que está aquí, guarda un perfil bastante similar, jugando para River, es Alejandro Sabela, que despuntaba como un talento en ese entonces con la camiseta número 9, pero el que debutó en primera en ese torneo metro 76, fue un tal Marcelo Alberto Bielsa, un marcador central limitado, según sus propios dichos, jugó un par de partidos en ese metro 76 que ganaría Boca, después tuvo paso por el Instituto de Córdoba, se retiró prematuramente, empezó a dirigir e hizo lo que hizo, así que saludamos al querido Marcelo Bielsa, que es un maestro dentro, pero fundamentalmente fuera de la cancha, así que tanto tiempo del debut de Bielsa como futbolista, que fue apenas a final. Me costó reconocerlos, ambos, después cuando dijiste los nombres, sí, les encontré en las facciones. La cara de esa, la cara de Bielsa, típica, bueno, la gente, Tonson y Willian, dan una antigüedad total, ahí en el cartel, bueno, una imagen bien, bien setentosa de nuestro fútbol, mucha gente en las tribunas, River de Newells, cancha de River, no, cancha de Newells, esto es el parque, pero bueno, estadio que hoy justamente lleva el nombre de Marcelo Bielsa. Marcelito Guiñazú, que igual conocemos desde muy chico, es pariente, es sobrino, es un tipo que nunca perdió la esencia, más allá de haber crecido como creció, de haber jugado en diferentes equipos del mundo entero, de ser ídolo, por ejemplo, en Rusia, en momentos donde no era demasiado frecuente que los jugadores argentinos jugaran en ese lugar, como decía Javi, ser ídolo en Porto, en el Inter de Porto, vendían el muñequito del Cholo Guiñazú, mirá, qué loco, como merchandising, como parte justamente de la admiración y el respeto que le tenían, no solamente por sus habilidades deportivas, que las tiene aún hoy con 40 años, sino también por su buena persona, por su bonomía, es un tipo que vuelve al general Cabrera permanentemente y que juega con los amigos de su infancia y que hace picados y picados solidarios por ahí que no conoce y que no da difusión con los amigos de toda la vida. Un tipo que no perdió la esencia, por eso creo que es muy respetado dentro y fuera de la cancha. ¿no?